Vale y buenas, soy franquico, estamos ahora mismo en la segunda ronda He arreglado por fin el tema de la camp porque no sé por qué en el primer game pues se bugueó y se congeló entera Y pues nada, no he podido ni ver ni mis compañeros ahora mismo, ¿sabes? Es decir, acabo de entrar, me ha avisado uno de los modeladores que ha estado viendo el stream De casualidad ha encontrado mi stream y demás Y me ha avisado, oye, tío, que te están avisando en el otro lobby Ya ves, yo estaba viendo vídeos porque como me dijeron una... que tardaba como una media hora Pues digo, voy a ponerme a ver YouTube mientras, ¿no? Y bueno, lo he dicho en el anterior, es decir, estos marcos son de solo Q No son de... del tema de TFT Lo de TFT pues lo tenemos... como ha terminado la season, en teoría hace un par de días pues ya no las tenemos Vamos a ver qué tal Vamos a ver Pero vaya, que me ha tenido que hablar Por... hostia, este no sé... No, este es de antes, nooo Este tío era Challenger Joder, he encontrado en el mismo equipo Holy shit Este pavo era Challenger Los demás no los conozco, no hemos coincidido antes Pero... quedó tercero o así, le gané Pero bueno, está bien, veamos Buenas Quiero ir a luz, o sea que si puedo pillar... No, lo voy a pillar Pillaré... Bueno, este es de montaña Siendo de montaña me interesa... Me interesa cualquier cosa, realmente Montaña es como la más versátil El de nube, si es verdad que está más penado Y me obligó a ir a... A invocadores Pero vale, el invocador no se metió mal ¿Cómo te gustan los Malza, eh, Shad? Shad era el mismo con el que hemos jugado antes XB Madre mía Joder, hemos coincidido tantos Una talilla puede ser interesante Siendo de montaña podemos sacar magos Tenemos magos, de momento Y además podemos pillar un malfite Podemos sacar montaña en early Pinta bien, pinta bien, me gusta Esto lo vamos a comprar Me da igual, sinceramente, que me estén nipeando Si alguno me está nipeando Me da un poco igual ¿Por qué? Porque... Da igual, es irrelevante Importante, los buffos Se van acumulando Es decir, ahora mismo tengo 560 de vida Antes tenía 500... Tenía menos No sé si habéis notado, podéis echarlo para atrás Si queréis la grabación Que la vida estaba como que ha aumentado ¿Vale? Es decir, esta vida es permanente Todo campeón que tú metas aquí Se va añadiendo permanente cada turno Entonces es importante Tenerlo en cuenta Para más adelante Talia y demás Aunque Talia como carry... Es horrible Lo digo ya, es horrible Pero bueno Veamos Esto es interesante Tenemos otro balus por aquí Tenemos otro balus por aquí Montaña tenemos Huracán realmente no Esto realmente no Tampoco Me volaría un... Algo de frontlane No tenemos nada real para hacer de frontlane Podríamos los boli pero perderíamos economía Porque quiero sacar esto Pero bueno Vamos a sacar economía Vamos a perder economía No pasa nada Prefiero empujar fuerte A perder A... No... A no ganar En este punto Ya te digo Quiero quedar top 4 Y para quedar top 4 Lo más importante Es sobre todo empujar No hay mucho más ¿De qué haberle puesto el static? ¿Quién sabe? Nada Parece ser que no Lo que pasa es que va a... Va a aguantar mucho Lo que pasa es que la talilla Posiblemente se lo cargue Ha sido close Ha estado bastante close 2, 4 5, 6 Vale, podemos sacar economía Si metemos todo esto Pero... No sé Soy un loco de la economía Sorry Al final Baru a la puta Vale Tenemos Berserker Tenemos Predator Ok Berserker está guay Sobre todo con esto Estaría muy tocho Sería muy tocho esto Yo creo que es casi mejor Sacar Berserkers En early Pero si esto Estaría bien Vamos a ir a Berserkers En early Seguramente Que ya que han salido Es interesante Ciertamente Y tenemos veneno Por un casual Si luego metemos un Twitch O tenemos Predator También Abrimos Abrimos más el abanico Que si simplemente Vamos a A lo que hemos dicho antes No quiero armar a Talilla Porque no me gusta Prefiero perder To be honest Berserker No aprovechamos Bueno, si lo aprovechamos un poco Vamos a comprar A Bain Sobre todo si luego Tenemos a lo mejor Una Bain Tenemos luz Y metemos un Twitch Tenemos, digamos Cazadores Tenemos bastantes opciones Un Jax Es interesante Si luego a lo mejor Pillamos Pillamos El Jax Ya estaría dentro Aquí lo dejamos Cargando vida Esta mujer La vamos a dejar Por si nos toca El Malfite Malfite ¿Qué era Malfite? Malfite era Era Montaña 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 Centinela Creo que era Montaña Centinela Creo que si Esto lo vamos a vender Esto no lo se 4, 5, 6, 7, 8 No me da la eco Bueno, si no me da la eco Entonces Simplemente lo vendo O sea, lo dejo así No veo posible Que gane A esta mujer Está bien Ok Creo que sé Más o menos A la compu A la que voy a ir Pero Tengo que esperar Tengo que esperar A que A que vaya saliendo Pero tengo una ligera idea Necesito ítems Que tenemos Sobre todo Me viene bien Velocidad de ataque Me viene bien Robo de vida Podemos hacer una guinso Estaría interesante Estaría bien hacer Por ejemplo Un fire cannon Estaría bien Tankies Tenemos dos opciones Hacer dos carries Uno Va a ser frontlane Otro va a ser backlane ¿Que te lo vas a llevar tú? No Sorry No le voy a escribir nada Le iba a escribir ¿Me perdonas? Pero en plan Ja No Pero bueno Da igual Le he puesto una carita triste Suficiente No están mal Las nuevas figuritas Son graciosas Aquí tenemos Estos dos Lo queremos Lo metemos En este sí Tenemos que subir Esto lo vamos a vender Esto sí Lo tengo que guardar Pero Vamos a metérselo A alguien Que lo vaya a necesitar Ahora Que de momento Va a ser vain O sea Vain Va a ser Un pick secreto Que tenemos más adelante Quietud Estaría interesante Pero Lo vamos a Vamos a esperar un poco Y aquí vamos a hacer Economía Tenemos Uno Dos Cinco Seis Siete O sea Si ganamos Lo vendemos todos No creo Que gané Porque Ese Renekton Está mamadísimo Va a ir a mi vain Y ahora se va a curar ¿Ves? Quita un montón Renekton Y no podemos vender Al Warwick Para hacer economía O sí Warwick es como El más prescindible De mi team Porque solamente Me da Glacial Y Glacial Ahora mismo No es interesante Entonces no me parece Una mala idea Esto lo podemos sacar ¿Qué podemos sacar? Bueno Si encima Me trae otro Warwick Por aquí Está bien Vamos a hacer economía Mantenemos la economía fuerte En lo que queremos Y si no tengo Malphite más adelante Pues estaría bastante bien Malphite con Berserk Que es y demás No estaría mal Al Volley Lo vamos a dejar aquí De momento Porque nos interesa Que vaya acumulando El Volley va a ser Uno de nuestros carries Va a ser el segundo carry Que vamos a tener Ahora veréis por qué Estos dos de momento No pegan una mierda No hace falta que peguen Es decir Lo único estable que tengo Es Berserker Pero no importa Porque más adelante O sea Necesito ser por lo menos Nivel 7 Para que la compo Empiece a coger forma Así que no hay problema Lo importante ahora mismo Es perder Pero no perder Por mucho Es decir Simplemente aguantar Un poco Y aquí tenemos Campeones para vender Hostia Que pena que esto No era un mundo Si no se lo Se lo gozaba Llega a ser un mundo esto Se lo goza increíble Lo putada Es que a mi compo Seguramente vaya mucha gente Me lo veo venir Pero bueno No pasa nada Esto no lo voy a vender Porque Civil la quiere todo Dios Esto sí Esto en principio Van a saltar hacia delante Pero confío En que No muero Porque son muy tanky Mi team Confío en que no muero Ven esta provisional ahí Ya te digo Necesito que Me salga El siguiente carry Y cuando ya mete Al siguiente carry Le paso los ítems Entonces Vayne ahora mismo Está un poquito Pues por tener Dentro de lo que cabe No es del todo inútil Ya os digo De todas formas Lo importante Para el torneo Es que es Queda estos cuatro Queda estos cuatro Te clasifica No hace falta quedar primero Entonces con que mi compo Simplemente no me la pise En cuatro personas Gano Y quedo tercero O segundo O lo primero Ya se verá Entonces no hay problema Si podemos hacer una economía fuerte Podemos hacer una compo fuerte Y con una compo fuerte Ganamos Easy peasy Vale Tenemos aquí un Luden Luden Con el personaje que veo No lo termino yo de ver Si acaso No No desde luego que no No es un ítem que queremos Y con Bully Casi que tampoco Bueno con Bully Puede estar interesante Si tuviésemos Predator Si Pero sin Predator No quiero meter un Luden Porque Predator Va muy bien con Luden En el sentido de que salta Y ese mismo Luden Puede matar a alguien Puede one shotear Está muy cheto Los Predator Tiene unas sinergias muy raras Por ejemplo Un static en Predator Predator lo que hace Que cuando un objetivo Tiene un poca vida Y es atacado por un Predator Directamente se muere Da igual la vida que tenga Simple que baje De ese porcentaje Entonces si tu Casualmente un Predator Tiene static Y le da el static A alguien que tiene 25% Pues te lo one shoteas De un static Que esté en China O esté donde sea Con un Predator Tu por ejemplo Le sacas un Luden El salto del Luden Si de casualidad Lo baja al 25% Lo hace exactamente lo mismo Vaya que Que no está nada mal De aquí Nada Esto Mantenemos la economía Aquí subimos nivel 6 Montaña Esto si Uno lo vamos dejando por ahí Esto lo podemos meter Tenemos ya montaña Para que aguantemos un poco más El Luden Fast 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 Vamos a metérselo al Bully Vale Para que empuje un poco más Aunque lo ideal sería una redención Lo ideal sería una redención Pero bueno Ahí está La idea es que pegue muchos bocados Si pega muchos bocados Está bien Lo que pasa es que un Ale Blanc Con Warmore Tío Es que me toca mucho la moral Tío Tiene que ser raro de narices Toma Nada, no se lo va a hacer Tenemos 2 Bueno, esto no lo podemos vender Y aquí tenemos 4 de oro No nos da Pues seguimos economía Estamos bien Aunque no lo parezca Estamos bien Porque ahora vamos a llegar Los primeros en piquear En carrusel Y eso es bueno Eso me hace feliz Vale Esto lo tenemos que vender Esto lo compramos Para denegar Ay no, espérate Esta no es Esta Ahora sí Y esperamos Podríamos haber metido Por ejemplo La ASE Aquí Pero ya perderíamos economía Cosa que no No me viene muy bien Y vamos a nipear un poquito Vamos a ver Va todo el mundo lo mismo Berserker Berserker Más Berserker A ver Habrá que ver Quien hace mejor timing O quien se roba más Pero evidentemente Va todo Dios a Berserker Yo también quería Berserker Pero mi Berserker Es ligeramente diferente Entonces vamos a ver Si Si funciona Este hombre va a ver Ser que con Glacial Curiosa Vamos a ver Si haciendo un buen timing O si no Vamos a tener que hacer Una transición Era obvio Que te ibas a pillar eso Vale Tenemos ya la sanguinaria Sanguinaria en Guyana Cosa que no nos interesa demasiado Pero Va a ser carry De momento Hasta que transitemos Si es Que no Es que no sé Ni que ítem me tengo que hacer Tú y todos Estamos todos Igual Nos pilla a todos Que no tenemos ni idea Nos pilla nuevos El parche A todos Tenemos aquí Montaña Este mal fit es mejor Que está inútil Esto lo dejamos por aquí Esto aquí Y de aquí De momento Estos ítems Va a tener que ir Para el carry Más adelante Cuando ya sea lobo Ya subiremos Posiblemente A nivel 7 Y tengamos una buena economía Y luego ya De hacer una buena economía Pues tenemos Para hacer hiperroll Tenemos para transitar A otra compo Tenemos Ahí es cuando veremos La situación El barus Lo voy a vender 100% Gane o pierda O sea que Ahí se queda Este hombre Ha visto que hay mucho Mucho berserk Y va A estar transicionando A hechiceros Y demás Cosa que está bien E inteligente Este ítem Dudo mucho Que sea una diana Va a ser para una Para una kinder Casi 100% Y no sé si estamos en racha Pero es nivel 6 Tiene 30 de oro Yo tengo un poco mejor De economía Él no sabe exactamente Cuanto oro tengo Pero bueno Está bien Y lo mío es transitorio Es decir Lo mío ahora mismo No es Mi compo final Ni mucho menos Porque mi compo final Requiere Requiere de más tiempo Todavía Lo he dicho al principio Es sobre todo Nivel 7 Y requiere de que se eliminen Unos cuantos Vamos a ver 40 de oro Vamos a ver Preatom montaña Glacial Esta compo está muy bien Cuando le toque Lo la hace Va a tenerla listo Esa compo la he probado yo Tengo No tengo un vídeo por ahí Pero simplemente lo grabé Está por ahí en Twitch Y bastante bien Esa compo Funciona muy bien No sé si Kiyana va a poder Con todos Pero Kiyana aguanta O sea que Es que mete doble Si fuese Sución de hechizo En vez de robo de vida Seguramente Se le ganara Se le ganase Pero siendo robo de vida No lo aprovecho del todo Mira Aquí lo tengo Ya está Ahora puedo transicionar feliz Y ya está Y es básicamente Lo que quería hacer Ya está No tiene más Si acaso tenemos aquí Otra Kiyana Por si queremos meter montaña Ahora cuando subamos de nivel Pero vaya Puedo meter estos dos Tener En lugar de estos En vez de Berserker Por tener un poco más De sustain Y aguantar Hasta que tengamos La compo 100% terminada Pero vaya Al principio sería algo así Me va a tocar bastante oro Eso está bien Se me está laqueando Un poco esta Pero bueno Vamos a rolear un poquito Ahora sí Si toca Aquí tenemos Al boli Me interesa mucho Subir al boli Me interesa mucho Queremos un revivir 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 sería interesante Sí Quizás sí Este hombre Tiene una compo mejor Vamos a pegar Un push Rápido Porque si no No vamos a ir al lobby Me saltaba un boli Aquí está Bien Vale Ahora lo metemos En principio Debería de carrilear Así un poco Aunque si no Dos turnos Lo que faltan Creo que puedo hacer Un ítem mejor Que los que tiene Definitivamente sí Vale Ya sé lo que voy a hacer Esto por aquí Esto por aquí Esto son cuatro Esto son tres Tenía el sion Aquí Vale ¿Dónde está? Esto Aquí Desierto Vale Guay Vamos a esperar un turno ¿Por qué? Porque tengo que meterle esto Si acaso Podemos dejarlo así De momento ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Vale Listo Nube místico Veamos Ahora en principio Deberíamos estar fuertes Vamos a ver el Olaf Y nos falta Meterle un ítem Al Olaf Que ya sé Que ítem Le voy a meter Perfectamente Como veis La compu Pues ya ha funcionado Bastante mejor El Olaf Pues se va a poner Mamadísimo Volvemos a escalar No está el ítem Que quiero No está el ítem Que quiero Un lucky Busca velocidad de ataque Busca velocidad de ataque Para hacer un Matadragones O sea Mata gigante Coges un mata gigante Le metes al Olaf Y listo Hostia Que el gorro Es con lágrimas No con AP Me ha pasado Me ha pasado Muchas veces Y un corazón helado Ojo Siendo este Uno de nuestros Carries Porque podría ponerle Un revivir Vale Pero Prefiero ponerle Un ítem Mejor Este va a saltar Igualmente Va a saltar En frontlane Entonces no es problema Está ahí bien Vamos a poner aquí Campeones que no necesitamos Y aquí Campeones que sí Ves ahí el Olaf Se pone mamadísimo Y bueno Señor Challenger Váyase usted Mi compo le gana A la suya Otra vez Es lo que tiene Siempre hay que pensar Cuando estás en un lobby Primero Que elemento tienes Y luego una compo Que vaya acorde Con ese elemento En este caso No podía ir yo A la compo Que iba antes Entonces Tenía que ir a esta Por eliminación Prácticamente Montaña Pues Malfite va a ir Mucha gente Seguramente Entonces Si gano Voy a comprar a Malfite Porque mucha gente Habrá dicho Guau Montaña Vamos a ir a Malfite Talilla Y vamos a Ves Este hombre va A montaña también Pero este hombre Me lo cargo luego Entonces no hay problema Un sombra Estaría bien Sombra ¿Quién tenemos de sombra? Podemos meter un Yi Podemos meter Una Lux Aunque si metemos una Lux Para meter una Lux De sombra Siempre es bueno Tener ya dos sombras Antes Mira, mira, mira El Olaf Ojito Por eso mismo Los ítems Estaban esperando A que se armase Como yo he dicho A nivel 7 Hago yo mi compo A nivel 7 Hago yo mi compo No hay problema Lo estoy grabando Vale, sí Guay Es muy parecido Al Turbolaf Que hice el otro día Pero tiene algunas diferencias Aquí es importante Ya que quedemos Top 4 Este hombre Se ha equivocado De compo No le ha salido muy bien No le ha salido muy bien Aquí ya se clasifica Los 4 primeros Yo ya estoy pegando Un poco el Spy Brutal Sabes Entonces ya pues La cosa va un poco mejor Como siguiente Pick No estoy muy seguro De que meter Pero bueno Un sombra Acero Predator Nada Que más Espadachín Guay Es que me vendía bien un G Vamos a buscarlo Vaya Pedid y se os concederá Pedid y se os concederá Pedid y se os concederá Vale Tenemos estos dos Esto lo vamos a denegar Porque esta compo Nos hace un poquito De counter Y me da igual Que me quiten a la CD Porque la CD En ningún momento Es mi carry En ningún momento Mira el Olaf Ojito Mira que daños Ya está No hay más Denegamos al Zed Por si a algún iluso Se le ocurre la idea De hacer un Turbo Zed Que diga Guau Vamos a hacer un Zed Mamadísimo Que va Que va No es mi cara No es mi cara No es mi lobby Ves Este por ejemplo Que va a luz Muy fácilmente Va en luz Invocador Este hombre busca un C Pero vaya Clarísimo Ves Este hombre A la que le toca un C Transita esto Y listo Ves Mira que ítems Ah y la experiencia Eléctrico No Esto si Un Zed Quiero denegar Un Zed Mejor Y obviamente Los Olaf Pues me los quiero Pillar El Sion Como es probable Que no suba No me importa Dejadlo ahí Sobre todo quiero denegar Champions Denegar Champions Es tan importante Si quieres trijardear Tienes que denegar Campeones Mira mi Olaf Ojito Cada vez pega más Y más Y más Está muy tocho ¿Por qué cojo los Zed? Aunque yo no lo necesito Para que otro Que si necesita ese Zed No lo pille Como en la anterior partida En la anterior partida Había Un chaval Que Que necesitaba un campeón Y voy yo Eso lo deniego Y listo No pasa nada Ya más Sivir No me hace falta Y si me pusiese Trayhard de verdad Bueno es que Lo voy a Lo necesito Aquí está el mundo Bien Aquí estás Vale Si me pusiese Trayhard de verdad Le cogería Toda la compo Le diría ¿Quién es mi enemigo? El único que puede matarme Este Pues le voy a denegar Todos los campeones Y cojo todos los campeones Y le deniego Todos los campeones Que necesitas Una Pongámosle Un Zed Y me necesitas Un Un G Lo necesitas Podría coger todos Y yo ya mi compo La estabilizo a nivel 8 Y ya está No necesito ni subir a los 9 Y te obligo a Gastar oro En rolear Para buscar una pieza Que no vas a encontrar Hostia lo que está pegando ¿No? Menos mal que me curo un montón Ya te digo La haz Este hombre iba a una compo interesante Que es parecida a la mía Pero la mía está mejor Entonces Ya está Lo único que podría ganarme Sería Un algo muy tanky Que le haga robo Por ejemplo este Pero claro Yo tengo penetración Entonces claro Si me meto penetración En un tío Que mete muy rápido Ese G me interesa Ese Zed Me interesa muchísimo Hola El Zed está Ese Zed No lo voy a hablar En mi puñetera vida Pero vale Prefiero el G Así lo tengo de nivel Subido de nivel Y tiene crítico Pero este Este Zed Está bomba Lo que pasa Que no lo cojo Porque prefiero tener yo Mi power spike De pegar el G A denegarle el Zed Que ya le estoy denegando Es decir A ver Que su Zed Ya está denegado Entonces no hay problema Con eso Pues ahora ya tengo el G Y encima tiene un buen ítem A ver No es un buen ítem Es un ítem Ahí está Más campeones Que tengamos que denegar Single Single Rata Bueno rata Me estoy intentando subir Pero no creo Single Y Azir Leblanc Single Yo creo que Single Es el más Brand Hay uno que estaba buscando Un brand Había uno buscando Un brand Ahí No sé Qué haría allí Con crítico Miren 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 Ojito Desde luego Es de las cosas más rotas Que hay en este patch Que hay en este meta Ahora mismo Yo creo que ya Prácticamente ha subido Es decir Lo importante Era quedar Dos cuatro Mi misión Era quedar Dos cuatro No acabamos De clasificar Ahora mismo Este hombre Se acaba de eliminar El señor Eh XB Dragon Claw ¿Qué es Dragon Claw? Ah esto Dragon Claw Es verdad Que la garra de dragón Está nerfadísimo En fin Gracias For 6 LOL Con un torneo Dos días después Del parche Hostia Le escribó A llorar A la llorería ¿O qué? Yo lo que estoy diciendo Es simplemente Mira que estamos Todos en la misma situación Es justo Quien se adapta Gana Y es verdad Aquí estáis viendo ¿Por qué estoy ganando? Porque me estoy adaptando Así de simple LOL Me ha ganado No pasa nada Ya van a quedar Dos cuatro Y es lo que a mí me interesa Pero básicamente Quien se adapta Ante gana Es justísimo Que siendo XB Me ganen oro Bueno XB XB Madre mía Tampoco hace falta Que se pongan así A llorar No hace falta Que se pongan así En plan Que no sale No es justo O sea No puedes llorar Los demás Ellos se han Preocupado en Informarse En adaptarse A lo mejor Esta gente Aunque sean oro Da igual Que sean oro Es decir Ellos han jugado bien ¿Por qué no se van a merecer ganar? ¿Por qué tú Por ser challenger Vas a ganarle A alguien que se ha esforzado? No tiene sentido Entonces Me parece justo Que ellos ganen O sea Totalmente ¿Por qué no? Yo no lloraría Así Es decir Lloraría si fuese injusto Hostia Este se ha rendido ya Este se ha rendido Quieren acabar rápido También es verdad Que se adapta El 3-4 O sea Aquí ya es tontería Que nos peleemos Entre nosotros Pero ya es por orgullo Supongo Los 4 primeros Pasan Sí Correcto Pero yo creo Quiero pelear Más que nada No porque Quiera terminar ya Sino porque Yo sigo aprendiendo Es decir Yo estoy aprendiendo De cómo mejorar una compo Cómo no mejorarla Y A lo mejor Enfrentándome a este hombre Al que está al primero Y no se ha rendido Pues puedo aprender Mira por ejemplo Denegar el single Eso es necesario La rata Rata subida a nivel En teoría Mi Bolly Debería de saltar ahí Vamos a ver No hay mucho más Que le pueda subir Puedo subir el mundo Denegar mundo Un poco más Otro mundo Un G Voy a esperar ¿Que sí? ¿Mañana viene La casera que va? No lo ha dicho Mi compañero de piso Bueno en fin Que no me quiero rendir Realmente Es tontería Voy a meter al G Más adelante Que sea un poco más De frogling Mira mira Olaf Ojito Aparentemente le gano Pero falta el G Un poco más de frogling Y el Olaf Un poco más atrás Con lo demás Todo bien Creo que puedo ganarle Si hago mejor colocación Un posicionamiento Un poco mejor Puede ser La Sivir está Más o menos bien Pero Mi frogling No puede ser Esto está bien así Esto está bien así Me han salido Cuatro looks LOL Que suerte Y se lo quiere Un puto Zing Maldito Se llama denegar Campeones Hostia Está claro Que te voy a denegar Campeones Si necesitas un single Para terminar la compo Pues está claro Que te lo voy a denegar Igual que denegué Los Zed Por ejemplo Para que además Me tocase más épicas Es decir Está todo pensado Esto me interesa Esto puede estar guay Pero Hay algo mejor Es decir Aquí El mejor ítem Que pueda haber Es un Féfiro ¿Por qué? Porque él tiene Un carry ¿Qué pasa Si deniego ese carry Con un ítem? Pues que se va a la puta Hostia Y encima ha subido Tengo dos LOL Tengo dos Espérate Sad Voy a tener que vender Este allí Sí Lo voy a tener que vender Vale En principio Creo que se lo he denegado ¿Se lo he denegado? No estoy seguro ¿Ves? Sí Ya está Su carry es un twitch Twitch nivel 3 ¿Qué pasa si mazo de ese twitch? Pues ya está Que tengo más posibilidad de ganar No quiere decir que gane De hecho Fíjate Me gana porque su compo Es literalmente mejor que la mía Pero por lo menos lo intento ¿Sabes? Es como Lo mejor que puedo hacer Está bien Lo hemos sacado Siguiente ronda Tercera Yo os digo Mi intención No es quedar primero Porque no es Quedar primero Lo que te premia En este torneo Es decir Si fuese el torneo De presencial en Madrid Está claro Que iría a trijardear Y haría una compo Exclusivamente Para quedar primero Pero Como lo interesante Es pasar de ronda A mí No me interesa Trijardear en ese punto Pues bueno Siguiente He enseñado una compo diferente Voy a parar aquí Lo que es la grabación No la retransmisión Sino la grabación Y esto lo subiría a Youtube También Subiré la segunda parte Y subiré lo que es El torneo entero No sé si Creo que supongo que se puede Si hay algún modelador En el chat O algo que me confirme Si puedo subirlo Si no puedo subirlo Pues Que me lo digan Se me ha olvidado De todas formas Sacar el pantallazo ¿Es necesario que lo suba? Si hay algún modelador Por aquí Que creo que hay uno Lembo Señor ¿Es necesario que suba El pantallazo? He quedado segundo Si es necesario Voy y lo saco Que puedo hacerlo En un momentito Lo sube el primero Vale, gracias Era por sacar ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he vuelto en la mano! Vale ¡Buen frío! Solucionado Listo Por mí empezamos Cuanto ande Vale Pues voy a terminar La grabación por aquí Y ahora subo Directamente el segundo ¡Buen frío! ¡Buen frío! ¡Buen frío!